Uno de los precios más altos aplicados a los países europeos. De Ucrania nos vamos hasta Medio Oriente, donde el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, dijo que las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos estaban en un momento crítico, pese a los avances que se habían logrado en el debate por la noche al acceder a diferentes algunos puntos. Kerry realizó sus declaraciones durante una visita a Argelia después de que las negociaciones de paz respaldadas por Estados Unidos parecieran estar cerca del colapso, dado que los israelíes y los palestinos se acusan mutuamente de no cumplir con compromisos previos.